El presidente de Unicotáxima, Reinaldo Bermúdez, dio a conocer que en las últimas semanas ha habido un incremento de la gasolina. Y la más reciente, la catáloga de Fuerte, la super se cotiza en 34 Córdobas. De continuar, así podría incrementar el pasaje. Sí, porque también no vas a asumirlo todo. En algún momento vas a tener que buscar cómo nivelarte. Pero también la situación que atraviesa la clase trabajadora en nuestro país no está como para estarle dando ese golpe. Al final, volvemos a recalcar, el año pasado no hubo aumento salarial. No sabemos si este 2020 se van a poner de acuerdo de manera tripartita el gobierno, trabajadores y empresarios y aumentar el salario mínimo. Y si no se da tampoco, entonces, ¿a dónde va a llegar el pueblo? Vamos a cargarle a él, a como se está cargando prácticamente los impuestos. Porque ahora está serio esto de los impuestos. Recordemos que el presupuesto nacional de la República anda por más de 80 mil millones de Córdoba. Y 79 mil millones van a ser producto de los impuestos que el contribuyente va a aportar. Entonces, estamos, como dicen, por todos a pagar. Y ahí es donde considero que se afecta a la economía diaria del hogar. Bermúdez agrega que otra situación que preocupa es la tensión que hay entre Estados Unidos e Irán. No sabemos qué cosa nos puede venir en el futuro cercano con el problema que se da en el Medio Oriente. Y de hecho, ya el crudo internacionalmente aumentó. Y si de continuar esa escalada, podemos vernos en un futuro cercano con prácticas que no vamos a poder soportar en relación a los costos que puedan venir de esa situación. Pero como el mundo, la globalización ahora afecta, aunque sea en el otro lado del mundo, también nos afecta a nosotros. Y espero que esto se mejore, pues prácticamente para que no continúe. Pero es difícil creer o pensar que esto va a frenarse en este momento porque también la afectación que se está dando en esa parte del planeta tiene que ver con situaciones como son las culturas. Y la cultura persa es una cultura bien arraigada y yo considero que no se van a quedar así. Noticias 12, Darlen Tellez.